Ya están bien integrados a esta cultura de Canadá, así que pues ellos tienen muy presente la música de acá, pero también ellos tienen lo suyo, ellos tienen en su corazón la música venezolana. Así que, ¿por qué no me hacen un ritmito de 5x8 ahí para ver qué podemos ofrecer a los muchachos? Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro merengue, el merengue venezolano. Así que, pudimos acentriarnos al Jean Marco, que está por eso ha sido el mínimo mejor del jugador. Gracias, Marco. Gracias a esta poligüena. Tenemos a Ángelo Pizarroche, en el piano. Alejandro Ramos, en el violín. El primer servidor que se metió en este trueto, en nuestra humedad, para pasarse un poquito, afinarse un poquito todo lo que yo vio adentro de nuestro control. No es muy difícil porque ellos más cuidan el otro. Un aplauso, por favor, de nuevo, para este gruquito, que ya tiene el nombre. Se llama Increciendo, porque eso va de abajo para arriba. Creciendo, los recachos, que ustedes lo van a ver próximamente, y yo sé que cada vez van a estar hablando mejor. así que, bueno, más bromas. ccoo 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 c ccoo ccoo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!